Hay prestaciones que tienen rezagada varios años, como son las bases sindicales y alguna nivelación de sueldo. Alrededor de 80 o 90 bases sindicales que se nos faltan pendientes de otorgarnos. Son varios años de rezago que los gobiernos anteriores no quisieron apoyarnos. Tenemos confianza en que se va a avanzar mucho y que lleguemos a nivelarnos en cuestión de las demandas que tenemos pendientes.